¿Tu papá sabe? No, pobrecito. No. No sabe. Se está enterando ahora, se está viendo. Nunca quise decirle tampoco porque fue una excelente persona. Calculo que eso también para vos debe ser difícil, ¿no? Sí. Porque él... ¿Cómo se llama tu papá? Ricardo Succo. Ricardo. Sí. Digo, Ricardo es tu papá. Sí. Ricardo que estuvo con vos desde el primer día, el que te cuidó, el que te llevó al colegio. Él es tu papá. Sí. Debe ser fuerte para él. Sí, pobre. ¿Cómo pensás que se lo está tomando? Vos lo conocés. Pobre. No sé. Espero que me entiendan, que me comprendan. ¿Tenés más vínculo con tu papá que con tu mamá hoy? Sí. ¿Tenés más relación con tu papá? Sí. ¿Con tu mamá esta historia la separó en vez de unirlas? Esa de alguna manera... Creería que sí. ¿Por qué? ¿Porque te hacía responsable de algo? ¿De qué te hacía responsable? Cosa, no sé. ¿Que se tuvo que volver a Misiones, quizás? Capaz, sí, sí, sí. No quiero hablar de ella. No quiero hablar de ella. Ella tenía tres años cuando va a Misiones. O sea, no quería, de hecho, la culpa de ese embarazo. Sí. Tú hubieses, hubieses, hubieses sido distinta sin ese embarazo. Claro. Sí, es eso lo que te digo. Está claro. Y está bien que no. Es difícil decirlo para vos eso, pero sé de qué estás hablando. Sé de qué estás hablando, por eso te entiendo. ¿Y qué buscas hoy? ¿Qué necesitas de Raúl? ¿Qué querés? Que me permita hacer el ADN y nada más, nada más. Sacar si soy o no soy. Solo eso. ¿Y qué cambiaría? Digo... ¿Y qué te cambiaría? ¿Si sos o no sos? ¿Cómo seguirías? La misma. La misma. Sin la mochila, la única. Sin la mochila. De saber si lo sos, la sabés. Y si no lo sos, también te sacan la mochila. Sí. Y si lo sos, ¿qué necesitarías de Raúl? ¿Un abrazo? Yo tengo un abrazo grande. ¿Vos tenés un abrazo para él? Sí. Igual. De cualquier forma. Igual de cualquier forma le darías un abrazo. Sí, sí. Aunque no fuera. Aunque no lo fuera porque formó parte de mí. Sí, de tu historia. De mi historia, sí. Por eso es bueno saber... Y le pido mil disculpas. La forma. Está bien, pero ahora entendemos la forma. Ahora que lo contás, viniste acá, intentaste encontrarlo, no pudiste. Y tu última jugada fue comunicarte con Marcela. Sí. Y de ayer a hoy, apareciste acá. Sí. Raúl ya contestó. Ahora habrá que ver esta historia cómo termina. Lo bueno es que hay un abrazo dando vuelta ahí. ¿Y qué harías si es tu padre? Vos volvés a tu vida. Sí, sí. Vos volvés a tu vida. Yo tengo mi nidito allá. Tengo mi nidito. ¿En qué? ¿Dónde vivís? Vivo en San Vicente, a 200 kilómetros de Pozada. Ah, en San Vicente, a 200 kilómetros de Pozada. ¿Viviste toda la vida ahí? Sí. ¿Casi? Casi, casi, tú vas, sí. Pero... Pero digamos que, cuando decís tu nidito, es el lugar donde vas a volver. Sí. No es que vas a decir, ahora, a Buenos Aires, y haz otra vida, y cambio. No, 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 allá es mi vida, que esa es mi vida, que allá están ellos, mis hijos. Sí. ¿Tus hijos sabías que venían? Están todos sabiendo, sí, sí. Cuando le dijiste que venías acá, ¿qué te dijeron? Estaban todos, no sé, inexplicables. Como que, bueno, se abre la puerta, más cerca. Sí, estamos aún... Claro, más cerquita de saber la verdad. Estoy...